En concreto, la Sala determinó que en un plazo razonable, la Asamblea Legislativa debía regular los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario ocurridos durante el conflicto armado y atribuidos a ambas partes. Disponer de los recursos adecuados para responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña respecto de las investigaciones, el enjuiciamiento, el esclarecimiento de la verdad y la sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario sucedidas en conflicto armado y atribuidos a ambas partes. Y, por último, considerar las medidas de reparación integral a las víctimas que fueron necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, tomando en cuenta los parámetros de esta sentencia y los estándares de la justicia transicional desarrollado fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de este Tribunal. Cierro la cita. Según la nota del 23 de mayo del año en curso y suscrita por el diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, hemos sido citados para exponer nuestra opinión sobre los referidos textos. Al respecto, debo decirles que, aunque estos pudieran ser considerados insumos en el proceso para cumplir lo mandado por la sala, desde nuestra óptica no logran alcanzar a plenitud ese objetivo. Obviamente, uno más que otro. Todos sabemos de qué hablo, y esa es nuestra opinión al respecto. Pero además, consideramos que es inaceptable pretender aprobar una ley tan decisiva para el país en un plazo irrazonable y mediante una atropellada consulta. Dicho lo anterior, sigo con lo demás que nos piden en la convocatoria recibida, exponer nuestra propuesta. No tiene que ver con diseccionar las iniciativas que están sobre la mesa para, en escasos 20 minutos, hacer algo imposible, presentarles lo que de estas nos parece, lo que no nos parece, lo que pensamos debe eliminarse y lo que debe agregarse. No. Nuestro planteamiento es el que a continuación explicaré y para lo cual no tardaré quizás ni la mitad del tan corto tiempo que nos han fijado. El ordinal tercero del artículo 168 de nuestra Constitución estipula que, entre sus atribuciones y obligaciones, el primer mandatario debe procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Si mañana ustedes analizan y sistematizan todo lo que han escuchado y recibido por escrito este día, durante la seguidía de micro sesiones a las que convocaron, les quedan escasos dos días para formular una nueva protesta de normativa que, para bien o para mal, considero desestime los aportes recibidos a fin de que esta Comisión Política y el Pleno de la Asamblea Legislativa la pruebe para que luego Salvador Sánchez Serén, quien ya está más fuera que dentro de casa presidencial, la sancione o la vete. En ese escenario seguramente hará lo primero y ni la historia lo absolverá. Todo eso no sería otra cosa más que minarle el camino para cumplir el citado mandato constitucional a quien el primer día de junio lo sustituirá. Porque en un país como el nuestro, donde desde hace más de 26 años se les ha negado a las víctimas de tantas atrocidades la verdad de lo ocurrido, la justicia merecida y la reparación integral de vida, el perdón y la reconciliación, así como la democratización y el respeto de los derechos humanos, son y seguirán siendo quimeras. Puras formulaciones edulcoradas, envueltas por unos acuerdos entre quienes nos han quedado debiendo a la pacificación. Porque la impunidad de lo que ha sido antes y durante la guerra ha sido, sin duda, el terreno fértil para la intolerable violencia en la posguerra. Cito las palabras de la madre de un joven profesional asesinado en 1994, sin que 25 años después siquiera se haya investigado y esclarecido la autoría intelectual de dicho crimen, no digamos juzgado y sancionado. Desde que la conozco siempre me ha dicho Gloria Giral de García Prieto, el que mata y queda impune, vuelve a matar. La impunidad es pues condición cardinal para el sangramiento y el dolor de tantas y tantas víctimas, así como de sus familias. Es en realidad y en conjunto, para Fraseo, Rutilio Quesada, un dolor de patria continuo que debe quedar atrás. Lo fue al haberse decretado una amnistía absoluta, amplia e incondicional para favorecer a responsables de delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. Sin importar el bando al que pertenecieron, lo volverá a ser de aprobarse una ley que incumpla lo mandado por la sala. Entonces, para no entorpecer torpemente y de entrada el trabajo del ya casi presidente de la República, proponemos, uno, no aprobar ninguna normativa que desconozca en la práctica los parámetros establecidos por la sala en su sentencia de inconstitucionalidad emitida el 13 de julio del 2016. Dos, la que se apruebe debe ser producto de una verdadera consulta y un amplio consenso. Tres, para contar con más tiempo y hacer bien la tarea, colaboraremos Pedro Antonio Martínez González y su servidor como parte demandante para que dicho fallo se produjera, solicitando a la sala la extensión del plazo que ésta fijó para aprobar la ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas que tengan en cuenta sus derechos y todas aquellas medidas que se relacionen con la conservación y fomento de la memoria histórica. En tal sentido, pediremos que el ahora vigente, plazo, 13 de julio del año en curso, se prorere cinco meses más, es decir, hasta el 13 de diciembre del mismo año. Cuatro, que siendo ya presidente, Nayib Bukele defina de forma transparente las características y establezca las condiciones para la creación, mediante decreto ejecutivo, de un funcional y eficaz grupo de trabajo por la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición. Que entre sus principales tareas contemple, a, la elaboración de una propuesta de ley para promover y alcanzar la dignificación de todas las víctimas de antes y durante el conflicto armado interno en El Salvador. B, el impulso de una consulta lo más amplia posible, lo más amplia, diáfana e incluyente posible para la propuesta de la ley que se redacte, cuente, para que la propuesta de la ley que se redacte, cuente con el beneplácito social antes de su presentación en la Asamblea Legislativa. C, la entrega al titular del Ejecutivo de las propuestas de políticas públicas sobre verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición requeridas para hacer realidad lo establecido en la nueva normativa respectiva luego de su aprobación. Para finalizar, debo recordarles los diversos y numerosos llamados a la sensatez y el respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas voluntaria y soberanamente por el Estado salvadoreño. Los mismos provienen de fuera y dentro del país y entiendo que siguen llegando. No es posible ni aceptable pretender no escucharlos y actuar en dirección contraria a ese clamor. Pero hay otro llamado, lanzado hace más de cuatro décadas. Al menos públicamente quizás nadie se atrevería hoy a cuestionarlo. Es el de nuestro pastor, mártir, profeta y santo. Abro comillas. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que queden desamparadas. Eso dijo en su homilía del 28 de agosto de 1977. Para quienes no entienden qué es eso de la ahora llamada justicia transicional, San Romero de América se adelantó a su tiempo y de la forma más sencilla posible resumió así su esencia. Luego de eso y tras sentar cátedra en la materia dos años y medio después, o sea ocho días antes de su magnicidio, en la homilía que pronunció el 16 de marzo de 1980 expresó lo siguiente. Alguien me criticó como si yo quisiera unir en un solo sector las fuerzas populares con los grupos guerrieros. Siempre mi mente está muy clara sobre la diferencia. A ellos pues y a quienes abogan por soluciones violentas quiero llamarlos a la comprensión. Saber que nada violento puede ser duradero, que hay perspectivas aún humanas de soluciones racionales y sobre todo por encima de todo está la palabra de Dios que nos ha gritado hoy reconciliación. Dios lo quiere. Reconciliémonos así y así haremos de El Salvador una patria de hermanos, todos hijos de un padre que nos esté esperando a todos con los brazos abiertos. Así sea. Cierro comida. Es bueno venerar a nuestro santo. Ustedes lo hicieron 35 años después de su martirio nombrándolo hijo meritísimo del Salvador. Hay quienes lo hacen rezándole ante su imagen que esté en los altares o en sus casas. Pero además hay que reverenciar respetuosamente su legado cumpliendo su mandato. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a los colegas porque todavía me sobraron, ¿verdad? Me sobraron ocho minutos. Ok, tienen ocho minutos. General de la República a presentar una denuncia contra la Comandancia General por el delito de secuestro como delito de lesa humanidad. Yo les pido a ustedes realmente de que apoyen la propuesta del licenciado Benjamín porque yo me pregunto por qué los diputados están interpretando la sentencia de la sala de lo constitucional de una manera tal de que no se necesita ser ni diputado ni abogado para saber que no le están leyendo bien. Yo les pido nada más que cumplan la sentencia y que a la vez dejen operar al sistema judicial, dejen que los tribunales trabajen y que ellos resuelvan. Yo, por ejemplo, si yo no puedo aprobar mi caso en los tribunales, que en este momento está muy avanzado, estoy en una fase de instrucción en el juzgado de primera instancia de Ejequilico. Yo me voy tranquilo para mi casa. Fui vencido en juicio porque no pude aprobar. Pero eso es lo que yo les pido, que dejen que la justicia funcione, dejen que los tribunales funcionen. Solamente gracias. Gracias. Mi nombre es Linda Ayuda de Franco y represento a Manuel Franco del Frente Democrático Revolucionario. El masacre ocurrió el 27 de noviembre de 1980 por los escuadrones de la muerte y mi petición es que yo no quisiera que participara en este evento que es el que toca los sentimientos de nosotras las víctimas, que se apartaran la gente del FMLN y que se apartaran la gente de ARENA. Porque para mí ellos son los victimarios. Por favor, permitan, permitan que aquí sea quien quien juzgue y quien beneficie a nosotras las víctimas, sea la voluntad y la decisión de las universidades, de la iglesia, de gente que está limpia, no de la gente que se manchó las manos tanto de un bando como del otro. En ese sentido, y que por favor, que no se nos vaya a restringir la participación de nosotras las víctimas. Porque aunque no lo crean, señores, desde 1980, yo toda la vida he sido relegada. No se me ha permitido explicarme ni nada. Yo ahorita quiero pedir a ustedes como gobierno que por favor, ya que durante la guerra la comunidad internacional participó y todos sabemos de qué manera participó la comunidad internacional, les pido que le hagan llegar a esos países que colaboraron durante el conflicto armado y también colaboraron dando prácticas de guerra y de tortura para nuestras víctimas. Que abran sus puertas estos países para toda aquella víctima que nos queremos ir de este país y no volver nunca. Que por favor, abran sus puertas para nosotros acogernos a eso. Y yo sería la primera en irme de aquí. Porque aunque mi esposo y sus compañeros vieron su vida, si ustedes hubieran visto los cadáveres de ellos y el compañero Juan José Martel, que por voluntad de Dios aquí está presente, porque él también estaba convocado a esa conferencia de presa en el externo de San José, se libró de esa muerte horrible que los estrangularon, los estrangularon como con un cinto de metal caliente porque les dejó quemados aquí los disparos. Pero fueron unas torturas horribles. Y claro, esta era la segunda masacre después de Monseñor Romero. Claro, como todo el mundo se quedó callado, las víctimas nos tuvimos que esconder, andar huyendo. Se nos levantaron calumnias, se nos cerraron las puertas de los compañeros de él. Ahí en la Asamblea Legislativa. Y eso no se vale. Así es que yo no me siento conforme de que sean los victimarios quienes estén pensando en que cómo nos van a ayudar a nosotros las víctimas. Porque nunca, nunca ustedes nos van a ayudar. Eso ha sido. Gracias. Muchos de ustedes me conocen. Vengo aquí en representación de mi familia por el caso de mi padre, que tengo 44 años en este mayo de estar reclamando justicia. En el gobierno de los 10 años que ha estado el FMLN, han tenido a uno de sus presuntos criminales a la mano del presidente de la República. Ese hombre, nosotros, que se llama Jorge Meléndez, nosotros hemos sabido que él incluso sabe dónde están enterrados los cuerpos de Armando Arteada y de Roque de Alto. Nunca ha querido colaborar. Y nunca, ni Mauricio Funes, ni Salvador Sánchez Serén le han pedido cuentas a ese señor. Lo otro, le venimos a pedir por favor a ustedes, diputados, que han honrado la memoria de mi padre, declarándolo poeta meritísimo, declarando la Asamblea Legislativa, declarando el 14 de mayo como Día Nacional de la Poesía, en memoria a Roque de Alto. Y cómo es posible que ustedes vayan a avalar una ley de amnistía, que lo que va a hacer es prolongar nuestro sufrimiento, porque eso va a hacer avalar la impunidad. Yo le pido a los diputados que por favor no avalen eso. A los diputados del FMLN específicamente, se los pido, que no avalen esa impunidad. También vengo aquí representando aquí a mi propia persona como víctima, porque yo fui guerrillero, me capturaron herido. Les puedo enseñar la cicatriz que tengo, en la cicatriz me ponían picana eléctrica cuando estuve en la Policía de Hacienda. Me colgaban, ya me hicieron los señores de Medicina Legal, las inspecciones de todo el daño causado que me hizo la Fuerza Armada. Yo le pido, ese es mi llamado, por favor, no avalen más la impunidad. Y específicamente a los diputados jóvenes y a los no tan jóvenes, a los que sufrimos la guerra, ¿verdad? Porque nosotros somos, hemos sufrido la guerra. Les pido, no avalen esa impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos.